Si el amor se va Pierde la alegría, no hay más fantasía Porque él ya no está Cuando ya no está Faltan los detalles Y en las mismas calles Nada es igual Si el amor se va Si el amor se va Si el amor se va Faltarán parejas Para enamorar Si el amor se va Se nos pasa el tiempo Pasan los momentos de felicidad Si el amor se va Todas las manías En los sentimientos En los corazones Y en su validad Pero cuando está Todo se gana Todas las campanas De felicidad La felicidad Que el amor me da Están dormido Si estás dormido Que el amor está Si el amor se va ¿A quién da razones De felicidad? De felicidad La felicidad Que el amor me da Bésame amor mío Que si estás conmigo Que el amor está Si el amor no se va ¿A quién dará? ¿A quién dar las flores Cuando no hay amores Para conquistar? Si el amor no hay amores Si el amor se va Ya no habrá pasiones En los corazones Y en su validad Pero cuando está Todo se engalara Dobran las campanas De felicidad La felicidad Que el amor me da Bésame amor mío Que si estás conmigo El amor está